Vivir es triste sin tener nada en la vida Ni un amor que se conguela de mi sufrir Mi corazón y mi alma se encuentran sufridas De ver que así no vale la pena vivir Viviré siempre como errante peregrino No hallaré nunca como calmar mi sufrir Porque el amor que yo quise me echó al olvido Ahora el tormento y el martirio es para mí No cesaré de llorar por lo que hiciste conmigo No cesaré de llorar por lo que hiciste conmigo El tiempo testigo será y tendrás que sufrir como yo he sufrido El tiempo testigo será y tendrás que sufrir como yo he sufrido Pensar es triste en aquellos viejos pasados Estoy calmando el sufrimiento y el guayabo Que tu amor traicionero en mi alma sepultó Cuando temprano sabrás cuando te llegue el castigo Porque tendrás que llorar y tendrás que pagar Sufrir es tu destino Amor Si te ha gustado el ritmo Si te ha gustado el ritmo No cesaré de llorar por lo que hiciste conmigo El tiempo testigo será y tendrás que revisar Gracias.